Si le gusta sudarle en el color, solo le pasa mejor Es una vestida de Cristian Dorme, siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé, una botella no sé Que los choris tiene suerte, es seguro y mami la nunca Ella tiene algo que saca a mí me guste Ella tiene algo que saca a mí me guste Put you in the mix, put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix Alright, okay, I'ma love you all kind of place Boy, you got me calling and playing when you call me mamacita Alright, uh-huh, boy, you got me saying ooh-la-la Ay, you me, oh my God, call me mamacita Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Mamacita, 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 mamacita